Hola a todos soy Puff y mi ya estamos en la parte 12 de los Sims 3 criaturas naturales y aquí tenemos a Luna que se va a visitar el estudio de arte el Prisma si vamos a visitar el solar nuevo que bueno hice un review si no habéis visto ya verlo y bueno pues como ya dije en ese video hay unas escaleras que a mi me encantan son unas escaleras de forma de L no hay camiones radicales en la casa solo es esto la escalera ha puesto esta escalera lo cual vais a necesitar el set para tener la casa completo vale como a mi me gusta como la tenemos y todo eso a ver que lo vas a llamar tu, llámalo tu al técnico de reparaciones y bueno me quiero ir con ella no se porque la verdad ahora estoy un poco confuso la mande antes de guardar porque me puse a jugar un poco con ellos y ahora habría el juego no se porque pero bueno de todas formas esta es el solar y no se que haremos la verdad el técnico de reparaciones llegará a una hora aproximadamente la mande yo y tampoco tiene interés en mandarla o en la wall que podemos hacer vete para la casa mejor porque esta Sammy esta ya aqui eh haciendo, osea tiene hambre ya entonces eh bueno supongo que te vamos a venir todo aqui a darle mi biberon porque el padre esta hablando con el tío no me esta asustando eh ay te han picado a las abejas y lo siento mucho mmm a ver hay alguna que la haya recogido vale esta todo recogido eh pues vamos a llevarlo a donde esta esta tienda aqui y y quiero ir al festival de invierno no hemos ido a los festivales y todo eso comprar eh vamos y me interesaria ir con luna bueno luna va a quedarse ahi de madre tu podriamos invitar a a faun supongo ah es que hoy es el hoy es el baile de graduacion entonces por eso mmm bueno ahi vas a ver todo en el baile de graduacion a ver si a ver lo que pasa eh guarda ay limpia esto wow y esto es el nivel 9 que rapida mas eh pero bueno no se si llegaremos a cumplirte tu deseo a ti no se que nos caiga un coche por aqui pero no creo ya veremos eh si lo conseguimos yo creo que si lo conseguiremos los que estan mas crudos son los los dos de estos porque asignar porque digo que esta mas crudo eso digo porque hay tienda vamos a ver la tienda eh personalidad apuesta tarra de amistad potente oro ajuste de de personalidad no no hay nada que me interese a mi eh bueno gracias por darnos tu beso vale te vas a dar una ducha marina eh le has dado ya de comer a mi bebe a sami bueno pues pon a sami ahi y luego vas a jugar con magia te lo haces un encantamiento de buena suerte y ya haremos porque es muy temprano para que tengas sueño entonces ah ya te vas a dar baile de graduacion perfecto vamos para alla supongo a ver que tal se vale esta nieve así blanca no es por la nieve es blanca porque es blanca sencillamente eh ah aquí esta faun si ha venido con faun que guay hacía tiempo la verdad casi nunca he hecho así el cowboy pese a que es no vale cazar a manada eso no tenemos que hacer tengo que encontrar una manada a ver ah empezar a desayar a faun no tu eres arbrethopcraft vale y adios sophie rock yes eh granute eb bueno pues dale tu estas ahi eh entonces tu tu habilidades eso lo llevas muy bien vale pero la magia que es lo que nos interesa a nosotros la llevas mal curar 12 sims transformados usando el encantamento sol o con el elixir curativo potente se me ha quedado ya la mejora de el baile enserio vente para casa eh tu hmm que te vas a hablar mascarreras con queso rara a ver tómate un zumo de la hoja con plasma a ver asi te voy a cambiar ropa Se me olvida siempre, me ha hecho la ropa Pero bueno, te cambié el pelo entonces ya se me olvida Es la ropa, pero bueno, vaya Oh, como pasa este baile, impresionante Osh Ah, esa es tu madre luna Y ya te han dado la... ¿Cómo que no tienes nada aquí, en serio? Eh, ¿por qué no? Ah, ya, ahora sí Uy Estando ya la corona de río de baile ahí Ahí está, vale Se han compenetrado a la perfección y seguramente sean la pareja más moda del baile Yo creo que sí lo seréis Ah, pero es que... ¿Por qué ya está ya durmiendo? Vamos a jurar manzana Con jurar manzana Despréstate y luego ya duermes Tranquilamente, pero... Por el momento no quiero que duermas Eh... Supongo que tenemos dinero, vamos a... A moerla del mate Este baño Vamos a poner una ducha, bañera, lo que sea Esa Yo para los baños pongo lo primero que es Eso, los baños no me importan para nada Mucho Con tal de que sean buenas las cosas y todo eso Me da igual Lo que se ponga Y aquí otro baño Ok Y una ducha Ahí sí podemos poner esa Entonces, pues ya está Ya estás preparado ¿Quieres tener un hijo con Luna? ¿Otro más? ¿Tú quieres entregar a la familia o algo? No A ver, entonces, ¿por qué quieres tener otro hijo con Luna? Es medir, ¿qué pasa? Eh... Saca la basura, vamos Vale Vamos a ponerte la cosita esta aquí La verdad es que quiero jugar con Faun y con Mike O sea, pronto Vamos a ver Quiero tener que... Es que no sé explicarlo A ver, ya está ahí Mike y Faun fueron inseparables Vale Apolo, ¿dónde vas? ¿vas a comprar un objeto nuevo? No No, no quiero que hagas eso Vamos a vender esto Eh... vale Tenemos que ir buscándote a... Porque no sé cuánto vale Esto Vale Vamos a ver Lo activador, ¿no? Maestro de la seducción, 15.000 Guau Ocho 50 Eh... pues tenemos que... ¿Esta que es? ¿Esta que es? Ah, de la instituto Inés Vamos a invitar a esta a casa A ver Mike está impresionando a Faun con el baile del pollo Faun también ha empezado a hacerlo Esta pareja está totalmente compenetrada ¿Dónde vas tú, Emily? Lo siento, ahora no me apetece ir ahí Vale, entonces... Apolo No sé qué hacer contigo Ahora para venirse a casa Vamos, venga, sal ya Eh... pero tú sí quiero que te vayas Para... A ver, el festival de verano Aunque podríamos ir mañana ya Ya... Ah, podríamos venir aquí Eh... buscar a Daz Y la voy a ir a buscar a Daz Eh... Hazme dar el pañal sucio a este A esta bebé Vale Eh... Y tú ya tienes sueño Entonces tú vas a tener que salir A dormir Eh... Es una habitación bastante aburrida la verdad Es la de este Eh... Me he entrado a dormir Son todas aburridas, mejor dicho, por el momento Mmm... Vas a usar un baño Vale Eh... Que... Falta... Ah, si tú te has ido a buscar a Daz Vamos a ir para allá Eh... Buscando a... A otras hadas A ver si conseguimos encontrar a alguien que... Este bien ¿Tú que eres una turista? Vale Eh... Vamos El alborito Eh... Vamos a ir por los jardines No me he ido a nada Eh... A ver Esto está real Esto está... A ver El comienzo ha sido duro Pero Apolo Moon sabe que se está acercando Siguiendo un sonido de agua Enseguida llega un pequeño arroyo Que sigue su curso con línea abajo Hasta bifurcarse un poco más adelante El tramo de la izquierda parece pasar por debajo de un pequeño puente de madera Mientras que el de la derecha se aparece en el interior de una pequeña cueva ¿Dónde debería mirar Apolo Moon? Vamos a mirar bajo el puente Esta imagen es... Tiene que ser preciosa, eh Es que este mundo Con las estaciones Es mágico O sea... Ya es un mundo Que no es normal Es medio mágico Y pues así con las estaciones Queda aún mejor Esa imagen es preciosa Falta la luna Sí, no hay luna hoy Pero bueno Je Y este solar además Es que es muy bonito Yo sé No se ha congelado este agua En serio Pero esto sí está congelado ¿Qué es esto? Esa última pista no resultó muy fructífera Pero ahora Apolo Moon está más cerca que nunca Esta es su última oportunidad La definitiva Apolo Moon ha seguido un camino hasta llegar a un pequeño claro con un gran tronco hueco en el centro Sorprendentemente es una señal pintada a mano que apunta hacia el tronco para poder leerse Alas aquí Al fondo del claro hay un seto corriente que sería el lugar ideal para que un hada se escondiese Y viese a Sims ingenuos caer en la trampa del tronco Por otro lado las hadas son tan listas que es muy posible que se esperase en Capolo Moon Y no hace la evidente trampa y estuviese realmente en el tronco Haciendo todo lo posible para contener la risa ¿Qué hará Apolo Moon? Vamos a mirar en el tronco Vale Y bueno pues lo que estaba diciendo Vale no has encontrado hadas en serio Que triste Y por aquí no se ve ninguna Tú eres el primer elfo O sea que Bueno pues vamos a quedarnos aquí a dormir Beber ponche de polen Y luego Dormir Vale Eh tú ya estás durmiendo Tú Sammy No estás durmiendo Tú vas a dormir Eh tú todavía has listado a mí también Eh Wens Wens está durmiendo también Y Apolo Bueno está ahí Y bueno Pues esto va a ser todo por este episodio Ha sido un poquito corto creo yo Eh bueno voy a verlo Y si según como sea Os os veo Bueno Eh bueno Pero al parecer antes de acabar Acaba de ver esto La familia Goodfellow Ha decidido mudarse a otra ciudad Esperemos que no nos hubieras prestado libros o dinero ¿Cómo que se ha mudado a otra ciudad? Found Wens Eh Nuestra La novia de Mike Se ha mudado O sea ya no es novia Se ha ido de este mundo Que triste ¿Qué triste no? Pobre Mike Se ha ido su novia De la ciudad En serio me da pena Pero ¿Cómo que se ha ido? Esto no lo entiendo Eh Uy no Oh ya no vive nadie aquí Se han ido Pero ¿Por qué se han ido a otra ciudad? Yo no entender esto No entiendo esto ¿Por qué se han ido? Si ellos vivían aquí muy bien Que pena Bueno Pues esto va a ser todo Nos despedimos con esta triste noticia De que Por lo Goodfellow Eh Que era Found Goodfellow Se ha mudado A otra ciudad La novia de Mike Y bueno Pues tenemos que buscarle Otra novia Otra novia solamente Eh Y bueno Pues Siempre tenemos aquí Esta planta Este La regalo ella Y bueno Esta es una foto No sé por qué Va a tenerle el recuerdo Pues esto va a ser todo Por este episodio Os agradezco Para que la hayáis visto Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!